bueno bueno chicos bienvenidos a una carrera de 7 a 5 y bueno pues en esta carrera es una carrera acrobática nunca me ha salido al canal pero voy a ir al trabajo para que vosotros la verdad ya está bastante utilísima y bueno pues hemos empezado bien porque hemos derretado a este coche que ha ido por allí vamos allá vamos vamos a madre mía pedazo de rampote que hay por aquí lo hemos puesto en acrobacia que está bastante chulo madre mía que looping estamos haciendo por ahí un 360 y madre mía lo que nos estamos sacando por aquí aterrizamos el coche se ha quedado la rueda delantera bueno la trasera mejor dicho se ha quedado aquí a mortua no corre y por eso pues está aquí madre mía chaval menudo va a abrir que estamos haciendo por aquí aterrizamos y nos estamos reestableciendo no sé cómo se dice pero estamos aquí en esta carrera madre mía madre mía menudo piñado piñado que nos acabamos de pegar y este es el tuner de la mala suerte porque nos vamos a yo ya lo sabía madre mía no hemos quedado ya atrapado entonces vamos a reparecer mejor y bueno vamos a ver lo que pasa si ganamos esta pedazo de carrera no nos ha adelantado un tío el tío que está jugando conmigo estamos solo jugando yo con uno vale no ni mi amigo ni nada por el tío entonces vamos a intentar adelantarle porque se nos está poniendo por ahí un poco pesadito no nos va a dejar de ganar esta pedazo de carrera claro que sí la tenemos que ganar sí o sí porque lo digo yo porque yo me he despertado y digo hoy si una carrerita jugando el 7 a 5 madre mía menudo rampote que hemos hecho por aquí madre mía nos estamos atrapalizando madre mía que vamos a coger ese punto vamos primero chavales vamos primero porque el otro se ha ido por el otro lado madre mía tú me he quedado por ahí atascado y me he hecho ahí madre mía venga 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 vamos que si no nos ganamos esta pedazo de carrera madre mía venga venga vamos madre mía tú ahora cogemos aquí yo no sé para qué he puesto ahí el móvil hemos cogido aquí super velocidad madre mía tú estabilizamos el vehículo madre mía bajamos cuidado que ahora viene esa pedazo de curva que voy a frenar por ahí un poquito porque si no nos la pegamos por ahí entonces esto es lo más malo que me viene a mí porque eso de resbala bastante y yo estoy corriendo ahí al tope para conseguirlo todo a la misma velocidad que tengo y bueno pues estamos aquí estabilizando el vehículo vamos allá venga tío ya venga por aquí esto es lo que más me gusta más velocidad más velocidad ojo por aquí ojo ojo madre mía que llegamos hasta el punto subimos esta rampa madre mía cuidado cuidado que aquí no la podemos pegar cuidado que no la podemos pegar sí 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 dios casi no la pegamos contra el borde ese no me gusta nada el borde ese vamos a intentar subir esto lo más rápido posible para que nos pille para que no nos pille así que vamos aquí corriendo madre mía chaval madre mía así que vamos a este punto hemos llegado en sobra nos quedan por aquí y este es el rampote que estamos esperando de la carrera final vamos 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 madre mía madre mía no 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 pero qué está pasando por aquí vamos sí sí podemos llegar podemos venga venga vamos venga todo el resto juancemi venga que lo estamos consiguiendo venga juancemi venga venga hemos llegado a tiempo chavales espero que os haya gustado este pedazo de vídeo dejar un pedazo de like para más suscribiros a mi canal si no estáis gustando compartir y comentar y seguirme por todas mis redes sociales que lo voy a dejar aquí abajo en la descripción y nos vemos aquí con un saludito de mi personaje espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 Gracias.